Mi carro Mi carro me lo robaron Y estando de romería Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? 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 Mi carro es mío Cigarro Cigarro Vivo por el camino hablando con los romeros que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? 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 Cigarro 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 Gracias.